La verdad Ya no volví a saberme No, no quería perderte Pero no sé en mis manos Para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Y no quiero que la policía Y que me das tus permicias Y le dieron los brazos Que me pertenecía Macío Mi corazón está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Macío Así me deja que se cuelga tu amarte Hoy la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla Quiero despertar Macío Me queda claro Que jugaste conmigo Que jugaste conmigo Macío Mi corazón Mi corazón está muriendo de frío Y me preguntan por qué me preguntan Y me preguntan por qué me abandonaste Que jugaste conmigo ¿Qué más de la morrilla? ¿Qué más? No. Bueno, pues vamos a ver un saludo bien especial